Esta tarde en tu programa In Business hablaremos de cómo armar un equipo de ventas de alto rendimiento. Yo creo que eso es lo que más nos llama la atención a quienes queremos incrementar nuestras ventas y, bueno, pues, por supuesto, fortalecer a nuestro equipo del área de comercialización. Y hoy te diremos cómo armar un equipo de ventas de alto rendimiento. Iniciamos. Las mujeres están in business. La revista de negocios. La información precisa para tomar las decisiones correctas. In business. In business. Con Claudia Arias. ¿Cómo están? Dos de la tarde con siete minutos. Qué gusto encontrarnos en esta frecuencia, el mil cuarenta de amplitud modulada. Trató a escuchar Radio Mujer y, bueno, sé que lo haces a través de varias opciones que tenemos para ti, de la forma en que puedas estar en sintonía de esta estación. A través de tu radio, lo mencionaba, en el mil cuarenta de amplitud modulada aquí en la ciudad de Guadalajara. Lo puedes hacer desde, bueno, pues, también es otra opción de estar contigo en www.radiomujer.com.mx y también, por supuesto, a quienes nos han ya descargado nuestra aplicación gratuita, desde su teléfono, el sistema que tenga, no importa si es Google Play o iTunes. Con gusto, ahí está gratuitamente para ustedes. Busquen la aplicación como Radio Mujer 1040 y es mucho más sencillo todavía escucharnos. Ya no les dan un clic, ya presionan, entran a la aplicación y ya están escuchando, ya están en sintonía. Me han preguntado mucho sobre los temas que quisieran retomar o tomar nota de cuando vienen los especialistas, algún tema que te haya interesado o incluso de otros programas como del doctor Gilberto Priego, de Ruth, de la doctora Alicia Soltero, de Alejandro Sánchez. Bueno, todos los encuentras en nuestro canal en YouTube, en Radio Mujer GDL y ahí vas a encontrar uno a uno los temas que aquí te exponemos en los micrófonos de Radio Mujer. Bienvenidos todos y, por supuesto, saludo a quienes sin ellos no sería posible este programa y de verdad agradecerle a Gabriela Velasco en la producción del mismo. También Arturo Cervantes, que gracias a él tú nos escuchas en tu radio, en las bocinas, que estés en sintonía con nosotros. También, por supuesto, habrá en Mendoza como parte del área digital, que gracias a él, bueno, pues también tú tienes acceso a nuestra página de internet, www.radiomujer.com.mx, que es de la forma en que nos puedes también sintonizar, como te mencionaba. Y yo soy Claudia Arias, como todos los días, agradeciendo el tiempo, el espacio y la oportunidad que me brindan para estar cerca de ti, ofreciéndote estas herramientas. Y bueno, sé que ahorita hemos dado un giro importante con temas donde ya nos metemos más a especialidad, por ejemplo, que nos hemos enfocado más al área de dineros, como lo es nuestra contabilidad, la administración. Y que son temas que, bueno, pues estamos arrancando año y podemos organizarnos mejor administrativamente. Y sé que es de mucha utilidad. He platicado con emprendedoras y a veces me dicen, es que no es, para mí, no es mi fuerte la administración, no es mi fuerte los números. Para mí es la creatividad o tú dime qué vendo y yo lo vendo, pero a mí no me hables de números. Pues fíjense que también es importante estar involucrados en todas las áreas y no nada más recargarte o dejárselo a alguien, sino es importante conocer. Porque, bueno, pues nos podemos llevar sorpresas desagradables y, bueno, pues una, una que a lo mejor, pues no están las cosas bien hechas o a lo mejor te confías tanto y te desentiendes que, pues, la perjudicada, a final de cuentas, eres tú el creador del proyecto. Perfecto. Quiero agradecer a todas las personas que participaron en esta promoción que lanzamos desde hace unos días acerca de este, del Día de San Valentín, esta cena gratis para ti, tu pareja, donde tenías que enviar a través de nuestro WhatsApp una nota de voz donde tú expresabas el amor que le tenías, que le tienes a tu pareja y ya nada más ibas a poner tu nombre y ya con eso participabas. Y, bueno, entre todas, todas las historias que nos compartieron, pues ya se dio a conocer el ganador en el programa de Entre Fogones del día de hoy, porque, bueno, pues ya estas personas se van a, a estas ganadoras, la pareja que ganó, pues se va a ir a celebrar juntos esta cena especial realizada para ellos. Y, bueno, es importante que, yo sé que por, a veces, nuestras actividades, todo lo que hacemos en la cotidianidad, las tareas, todo, todo lo que, las responsabilidades y todo lo que hacemos, pues a veces nos perdemos un poquito de esta cercanía o esta retroalimentación que debemos de tener con la pareja en cuanto a comunicación, en cuanto a actividades, o hacer cosas, compartir tiempo juntos simplemente. Y, bueno, esta es una oportunidad para la pareja ganadora de darse un chiqueo entre ellos y, bueno, pues retomar y, bueno, recordar el por qué se aman, el por qué están juntos y, bueno, pues ahí pueden, este, hasta hacer nuevos proyectos, ¿no? Y felicitamos a Juan Carlos Jiménez Rodríguez, que él es el que mandó su historia en audio y, bueno, pues ya platicaron con él en el programa Entre Fogones y, bueno, pues muchas felicidades y, de verdad, agradecerles a todas, a todas las personas que participaron en esta promoción y donde le expresaron su amor. Y ojalá que esto haya servido de un pretexto para, no importa el lugar, no importa el costo, porque puede ser muy caro, puede ser a donde tú, ustedes prefieran ir, incluso organizar una cena especial en un lugar que represente mucho para ustedes. Yo creo que es importante, y no importa que sea este 14, sino cualquier día, pero acérquense y dense un tiempo como pareja, es importante, pues no descuidarse, porque, pues así el tiempo se va metiendo entre ustedes y se vuelve un abismo. Pero, pues, bueno, esta es la felicitación para Juan Carlos Jiménez Rodríguez y su acompañante, su pareja, que van a disfrutar de esta cena. De esta cena. Nosotros vamos a ir a una pausa comercial, al regreso vamos a entrar de lleno con nuestro especialista el día de hoy, nos acompaña Luis Barajas, director de la firma Levatec y también fundador de BNI, que nos va a decir cómo podemos nosotros armar un equipo de ventas de alto rendimiento. Sabemos que, bueno, ya hemos platicado con él, con Luis, que nos ha dado esta, pues ahora es información valiosa para ser especialistas en estas áreas de ventas, en estas áreas de comercialización. Y, bueno, pues ya nos ha dado tips desde cómo vender, cómo prepararnos para el cierre, cómo prepararnos para la presentación. Y hemos conocido temas tan interesantes con él, que ahora nos vamos a platicar acerca de cómo armar un equipo de ventas de alto rendimiento. Vamos a una pausa. Nuestra línea es en cabina 31, 22, 11, 90, 36, 47, 18, 83. Mensajes por WhatsApp 3310-19072. Estaremos de regreso en breve. Esto es InBusiness. 2 de la tarde con 18 minutos. Estamos en vivo en tu programa InBusiness. Y como te lo anuncié, está con nosotros. Y le doy la bienvenida y gracias, de verdad, por iniciar esta semana con un gran tema. A Luis Barajas, quien es director de la firma Levatec y fundador de BNI. Y que de verdad me da mucho gusto que seas colaborador de este programa. ¿Cómo estás, Luis? Muy bien, gracias, Claudia. ¿Y tú? Bien, bien, también. Fíjate que tengo mucho entusiasmo por compartir este tema, por supuesto, con tu asesoría y con la información que tú ya has experimentado con la formación de los equipos de alto rendimiento. Que ahora nos vas a compartir cómo podemos nosotros lograrlos desde nuestro proyecto, desde nuestro emprendimiento. Precisamente ya hemos hablado una serie de temas contigo interesantísimos de cómo podemos empezar a profesionalizarnos en el área. Hemos platicado contigo diversos temas que ustedes mismos los pueden retomar en nuestro canal en YouTube, en Radio Mujer GDL. Porque, bueno, gracias a eso nos lleva a una vez que ya tenemos a lo mejor ya definido qué queremos o ya tenemos una estructura o simplemente queremos crecer más. Es que necesitamos un equipo de ventas, pero que sí nos dé rendimiento. Sí, el programa pasado hablábamos de tener un plan de ventas. En el plan de ventas alineamos de acuerdo al momento en el que estamos pasando en la empresa, hacia dónde quiero ir. Dentro del, hacia dónde quiero ir, puede incluir la contratación de vendedores o la formación de un equipo de ventas. Y decimos que es de alto rendimiento cuando, además de ser un equipo de ventas, realmente cumple y excede las expectativas que tenemos de ellos. Entonces, vamos a platicar en este programa un poco acerca de eso y dentro de las primeras cosas que yo quisiera compartir es que, de acuerdo al presupuesto de ventas, yo tengo que determinar cuántos vendedores tengo que contratar. Entonces, si yo quiero vender, si yo vendo cien mil pesos al mes, voy a poner números al aire, y yo lo hago con un vendedor y quiero vender un millón de pesos ahora, entonces me faltan nueve vendedores, por decirte un ejemplo. Eso sin contar con que a lo mejor el mismo vendedor que tengo puede vender más y todo eso, pero suponiendo que ese vendedor es de alto rendimiento, entonces yo necesitaría nueve vendedores. Entonces, cuando un cliente viene con nosotros y lo veíamos el programa pasado y nos dice, oye, ¿cuánto es sano crecer? Yo digo que es lo que tú quieras crecer, porque depende precisamente de la inversión que estoy dispuesto a hacer para poder traer la gente que me va a ayudar a conseguir esos objetivos. Entonces, en realidad, más bien partimos siempre desde una visión personal para luego aterrizarlo en una estrategia y luego apalancarla por medio de personas que me van a ayudar a cumplir mi objetivo. Esto es retomando en eso que nos decías, que lo importante es definir dónde estamos parados, qué necesitamos, cuáles son nuestras metas, ahora definiendo estos números que estamos mencionando al aire, y bueno, ¿qué es lo que quiero y si estoy preparado para lograrlo? Porque también, digo, retomando un poquito en aquel programa, decías, bueno, a lo mejor me da miedo que me ingresen dos millones de pesos y no los voy a lograr por ese miedo que me paniquió. Entonces, ¿es parte también de esta estructura inicial cuando queremos armar un equipo de ventas de ese tipo? Por supuesto, mira, yo creo que el área comercial siendo la más importante, puesto que es la que determina el crecimiento, es la que hace que el emprendedor o el empresario atraviese sus miedos más profundos. Desde el empezar a vender y atravesar sus miedos de vender, hasta empezar a contratar personas y el miedo a poder pagar la nómina o no pagarla, y luego ya que te estabilizas, pues empezar a delegar funciones y luego contratar vendedores. Entonces, el área comercial es un proceso de transformación continuo que le lleva al emprendedor, al empresario, a hacer su mejor versión siempre. Entonces, una de las estrategias más efectivas para conseguir crecimiento en las empresas es a través de la contratación de vendedores. Regresando al punto, depende de hacia dónde quiero ir, atravesando mis miedos y todas mis cosas que yo tengo hacia adentro, pero si estoy dispuesto a romper con ese patrón, entonces la recompensa viene cuando estoy dispuesto a hacerlo, y lo tengo que hacer a través de la abundancia y no de la escasez. Si lo hago desde la escasez, voy a tener miedo de no vender lo suficiente para poder pagar. Y no se va a lograr. Y no se va a lograr, pero en realidad, pues como es personas de ventas, pues también ellos si no venden, pues no van a estar a gusto. Entonces, en realidad, el área con menos riesgo es el área comercial, porque dependen también ellos de que cumplan cierta meta para poder llevar sustento a su casa. Entonces, no hay ningún riesgo, simplemente elegirlo y ir para adelante. Ok, entonces sería esa primer, digamos, estrategia que nos vamos a plantear, esta contratación de vendedores, de acuerdo al presupuesto que tengamos, el que vamos a elegir, lo que necesitamos ganar o lo que deseamos realmente ganar, para de ahí, bueno, pues ya nos decías, retomando el ejemplo de estos números, bueno, si quiero vender, si gano actualmente 100, quiero vender un millón, pues necesito en proporción estas personas. Ahora, ¿cómo las vamos a elegir? Bien, entonces, una vez que determino cuántas personas necesito para el equipo, lo siguiente es el proceso de selección de vendedores. Ahí te van los errores comunes, no más importantes al momento de contratar vendedores. Uno, pienso que la venta la puede hacer cualquiera. Y entonces, a la persona que veo más desocupada, la elijo, la pongo en el puesto de las ventas. Puede una persona, no por menosprecer ningún departamento, pero en el era de almacén, tener un buen driver, es decir, una buena, mucho empuje en la posición, pero no es lo mismo tener empuje para acomodar cosas o para llevar control de un almacén que para vender. El reto es muy diferente entre uno y otro. Entonces, lo primero, el primer error más común es como que poner a la posición de ventas como si fuera cualquiera. Y es la posición más importante del negocio. Entonces, lo primero es que el dueño de la empresa, el gerente de la empresa, el líder comercial de la organización, la ponga en el lugar que le corresponde. Si es la posición más estratégica del negocio, ¿qué tan exhaustivo, qué tan riguroso debería ser el filtro de contrataciones? Entonces, típicamente un error es como subestimar la posición eligiendo poner a alguien porque o se quedó sin trabajo o porque es el que tiene más tiempo o por algo así. O porque me dice que puede vender, puede aprender a vender. Así es, y ni al caso. Entonces, el primer tema es entender que no es para cualquiera. Las ventas no son para todos. Y una vez que entiendo esto, entonces, bueno, lo primero es definir claramente un filtro. El filtro tiene que ver con las primeras entrevistas relacionadas, por ejemplo, con que el perfil de la persona sea adecuada para mi industria. Si yo, por ejemplo, tengo, alguien toca mi puerta y viene del mundo de vender, vamos a decir, celulares, y yo vendo muebles y él vendía celulares en un puesto o en un punto de venta, es muy diferente vender muebles a la medida en corporativos. Acá el ciclo de venta o el cierre se llevaba a lo mejor una sentada. Y acá en los muebles se llevaba tres meses de proyecto, de análisis, de ingeniería, de diseño, interiores, etcétera, etcétera, pasando por comités de adquisición. Yo no puedo poner necesariamente a un vendedor de ventas de mostrador a vender proyectos de equipamiento. El perfil es muy diferente. La industria determina mucho el resultado del vendedor, por un lado. Dos, la pasión por vender. O sea, yo no puedo poner a alguien en almacén que me diga, igual puedo experimentar a ver si me gusta, porque en realidad no es su pasión. Y lo decíamos al principio, en el primer programa. ¿Qué es lo que hace que un vendedor tenga éxito? Es la pasión. Que te guste vender, que te llame la atención vender, que te guste estar con personas, que te mueva el reto, que cuando en una lista de quién es el mejor vendedor, si estás hasta abajo, sientas incomodidad y como hasta coraje y celos de los que están arriba de ti, porque traes esta fidedigna intención de ser el mejor permanentemente. Entonces, yo tengo que elegir gente que le apasione las ventas, de preferencia que venga de la industria, porque el ciclo y la curva de aprendizaje va a ser más corta. Y, evidentemente, pues un plan de inducción. Una vez que tengo mis filtros, uno muy importante que se me pasaba es poner a prueba al vendedor. Ponlo a prueba durante 90 días, pero también en la entrevista. Simular situaciones de ventas te pueden dar una idea de cómo podría ser esta persona en el ámbito comercial. Puedes empezar, no sé, digo, asesorarte o buscar un ejercicio que sea realmente de otro nivel, no un nivel básico, como el perfil, donde nos decías un punto de venta a algo más profesional. Y yo creo que, bueno, ahí podemos empezar también a medir. Hay que planear bien este ejemplo con el ejercicio que vamos a hacer en esta entrevista, ¿no? Sí, porque no es lo mismo vender, insisto, un celular, cuando me llevo una sentada, dándole tres o cuatro modelos, a construir todo un proyecto de remodelación de un espacio, en el ejemplo que decía. Entonces, uno requiere hasta conocimientos de arquitectura básicos, por decirlo, a entender la terminología, y el otro probablemente no. Son diferentes, no es que uno sea mejor que otro, simplemente son diferentes. Es elegir a la persona correcta para la posición correcta en el momento adecuado. Eso es lo que determina que sea una buena contratación. Y yo creo que eso originalmente nos lleva al saber, retomamos, digo, es importante como regresarnos un poquito, dónde estamos parados, qué es lo que realmente queremos y no es a la deriva, precisamente porque caemos en estos errores, en este primero que nos decías, pues pienso que cualquiera lo puede hacer. Yo no más quiero vender, yo vendo, no sé, quiero dedicarme a esta carpintería, pero moderna, arquitectónica, cuando pues no realmente, sabes, no tengo ese conocimiento y ese requiere de preparación del emprendedor. Totalmente. Entonces, difícilmente te enseñan a ser emprendedor y a veces el emprendedor se lanza así, pues mucho menos tiene formación de líder comercial. Entonces, nosotros en nuestra experiencia les ayudamos a que entiendan qué son los requisitos mínimos para poder armar un equipo de alto rendimiento y tiene que ver con estas partes. Así es, y vamos a continuar platicando más de los errores comunes que cometemos y, por supuesto, la recomendación para hacerlo de la mejor manera, si es que queremos lograr tener un equipo fortalecido, que sea nuestro, pues dices, es el área más importante de la empresa, la que nos va a llevar a otro nivel, nos va a llevar al crecimiento, ahora sí, en cuanto a ingresos, para poder estar reinvirtiendo y ofrecerle al público más calidad, mejor servicio. Y, bueno, pues ojalá consideres estos puntos que estamos tratando el día de hoy de cómo armar un equipo de ventas de alto rendimiento. Vamos a una pausa, es muy breve. Cualquier inquietud que tengas, estamos a tus órdenes, a tu servicio. En el 3310-190712, que es nuestro WhatsApp, para que me hagas llegar tu mensaje escrito. Y teléfonos en cabina, 3122-1190-3647-1883. Regresamos. Este es el Mundo Radio Mujer. Agradezco que esté con nosotros a Luis Barajas, quien es director de la firma Levatec y fundador de BNI, que con él estamos viendo este ejercicio. Y yo le agradezco mucho la confianza al programa, porque ya es colaborador de nosotros y el de compartirnos esta experiencia que ha tenido y que aplica, por supuesto, en su empresa. Tengo, y me gustaría retomar este ejemplo que nos hace llegar la terminación 3331, que nos da pie a mucho tema, Luis. Te lo comparto. Nos dice, buenas tardes, por favor, ¿qué me sugiere? Ya van dos colaboradores que mi competencia me quita. Los capacito, los entreno, trabajamos en la seguridad, autoestima de ellos, etcétera, y los buscan, les ofrecen más sueldo que yo no puedo pagar, y se van, abandonan el trabajo de un día a otro. ¿Cómo detectar esos elementos para que no se vayan? Dice, con nosotros hay mucho menos trabajo, menos desgaste y mucho mejor trato. ¿Cómo se llama la persona? Pues nomás nos pone determinación 3331. No puso su nombre. No puso su nombre. Bueno, es muy buena pregunta. He estado ahí, y sé lo que esta persona está sintiendo. Siente frustración, siente molestia, probablemente hasta tristeza, porque le he metido todo el ímpetu para hacerlo. Pero, el feedback más importante es que esta persona, o estas personas, creen que están obteniendo más valor con la competencia que en la empresa de la persona que nos contactó. Ahora, eso puede ser, y pues ni hablar, ¿no? Cada quien tiene su percepción de las cosas. Ahora, ¿cómo evito yo la situación? Otro error común que cometemos como emprendedores o empresarios es que no revisamos realmente la información que el candidato nos provee. Todos los candidatos deben de proveer un currículum o una hoja de currículum vite. En esta hoja, las personas suelen poner su experiencia laboral o donde han trabajado y demás. Si tú detectas que, por ejemplo, esta persona no dura más de un año en los trabajos que ha tenido, ¿con qué seguridad tú piensas que va a estar toda la vida contigo? Si esta persona lleva en los últimos cinco trabajos un promedio de duración de seis a ocho meses de trabajo. Pues evidentemente, es una persona que no ha encontrado su pasión y está brincando de un negocio a otro, buscando las mejores condiciones y no hay nada que a mí me pueda garantizar que si venía de una historia así, conmigo va a ser diferente. Entonces yo ahí en la entrevista sería muy duro y diría, a mí se me hace que lo único que estás buscando es encontrar un trabajo con un salario más alto cada vez que te encuentras un trabajo y no quieres hacer carrera. Yo, honestamente, considero que no eres para mí. Entonces, si yo endurezco el filtro, va a llegar gente que esté más alineada con mi filosofía. Si yo los dejo pasar fácilmente, va a llegar cualquiera. Así fácilmente se van a ir. Entonces fácilmente se van a ir. Mientras más duros sean los procesos de reclutamiento, mejor probabilidad tengo de la retención del candidato. Ahora, una realidad también es que el candidato necesita, dependiendo del tipo de negocio, cierto tiempo para acoplarse a las necesidades de la empresa. Es decir, si yo ofrezco un salario base, voy a decir un número al aire, de 5 mil pesos, pero la persona se va a tardar 6 meses en conocer el producto para empezar a tener resultados, porque así es la naturaleza de mi negocio, pues difícilmente lo voy a aguantar 6 meses con 5 mil pesos. Si es que esa persona tiene gastos fijos de 20 mil, yo tendría que darle algo adicional para garantizar que la persona sí se va a quedar un poco más de tiempo y poder garantizar que va a vender, dependiendo cada empresa. Estas cosas en mi negocio lo hacemos como trajes a la medida, porque cada empresa es diferente. Hay negocios donde pones a un vendedor, lo sientas y puede empezar a dar resultados, porque es ventamostrador. Pero hay negocios donde requiere capacitación y por lo que comenta esta persona requiere un proceso inductivo. Entonces, antes de cualquier cosa, yo tengo que aprobar al candidato durante las primeras dos semanas para ver si realmente tiene los elementos para trabajar conmigo y endurecer muchísimo el filtro de entrevista, desde la entrevista, para entender que sí va a tener longevidad, que sí viene del industria que quiero, que sí es capaz de vender o generar prospectos, el tipo de prospectos que yo necesito, que tiene pasión por la actividad comercial, que viene de una industria similar o parecida, entre otras cosas. Si yo no endurezco mis filtros, pues evidentemente va a llegar cualquier persona. Dentro de estas estrategias, que sé que son los puntos claves para poder dar con el equipo adecuado y dentro de estos errores que cometemos, nos podría hacer un poquito más específico qué errores en concreto se cometen a la hora de hacer las entrevistas de trabajo o qué sugerencias das precisamente para detectar estos filtros, si es que yo no tengo experiencia, yo digo, pues a lo que veo, o a lo mejor me fijo en unas cosas, unas características, habilidades, y no me fijo realmente en las que me van a trascender dentro ya del desempeño laboral. Sí, en resumen, podríamos decir la longevidad de los empleos anteriores. Si yo estoy buscando un candidato para tener longevidad en mi empresa, entonces tiene que haber tenido longevidad. Es decir, a veces mi desesperación por contratar me hace no ver esas cosas. Entonces yo agarro el que sea. Yo necesito encontrar y ser lo suficientemente paciente para encontrar a alguien, si yo busco a alguien que al menos quiero tener tres años, pues que haya tenido tres años de experiencia en sus trabajos anteriores, ¿no? Entonces, mucha atención en la longevidad si eso es algo que yo estoy buscando. A veces busco gente para procesos temporales, por eso la longevidad pues depende, ¿no? Dos, ¿cómo le pagaban antes? Tengo que saber cómo ganaba dinero antes. Si estoy acostumbrado a salarios muy altos y yo no puedo pagar un salario alto, en el momento que esta persona, dado que ya está acostumbrado a un salario alto, encuentre un salario alto fuera de aquí, se va a ir. Porque acuérdate, Claudia, que y toda la gente que nos escucha, que cuando tú estás buscando trabajo mandas 250 millones de currículums. Entonces, la probabilidad de que te encuentren después, incluso ya he contratado, es alta. Entonces, yo tengo que buscar gente que se alinee mucho más a mi forma de pago, por ejemplo. Entonces, a veces paso por encima ese requerimiento y al final la persona pues puede fácilmente decir es que me pagan más allá, cuando en realidad era lo que buscaba desde el principio, nada más yo no hice la pregunta adecuada. Entonces, tengo que ver cómo le pagaban antes, que me compruebe cómo era eso. Tres, hablarle a la empresa anterior, porque acuérdate que estamos tratando con vendedores y somos muy hábiles al momento de entrevistarnos. Nadie vende pan frío y mucho menos ellos se van a vender mal. Entonces, no hay mejor manera que hablarle al empleador anterior y pedirle referencias de resultados de ventas. ¿Con un empleador es suficiente? Mientras más, mejor. Mientras más, mejor. Y cuatro, muy importante. Si tú estás buscando un vendedor para generar prospectos nuevos constantemente o clientes nuevos, vas a preguntarle en tu empresa anterior cuántos prospectos o clientes nuevos hacías por mes. No, pues lo que pasa es que yo, por ejemplo, ya tenía una cartera asignada, entonces yo le vendí a los mismos clientes, yo me considero más un granjero que un cazador. Ah, híjole, me da mucha pena, pero yo estoy buscando cazadores en este momento. No, granjeros. Yo no tengo clientes que darte. Por lo tanto, pues agradezco que hayas venido. Muchas gracias. Y pues más adelante que tenga una cartera que ofrecerte, te busco con mucho gusto. O sea, yo acepto lo que sea, vuelvo a lo mismo. Y no soy, yo asumo que por venir de ventas va a vender y cada industria es diferente. A ver, si yo necesito clientes nuevos, ¿cuántos hacías por semana? ¿Cuántos prospectos? ¿Cuántas llamadas hacías por día? A ver, demuéstrame cómo lo hacías antes. Y eso va siendo un proceso de entrevista incómoda, pero es importante que así sea para que si el candidato está dispuesto a brincar esa incómodidad, entonces a mí me diría que es un candidato que no se va a ir a la primera de cambio. Entonces, la forma en que yo entrevista determina mucho el candidato que llega, el perfil, el acomodo. Y si yo soy laxo en la entrevista, pues tendré un resultado que no necesariamente va a ser el que yo quise. Esto nos va a servir para llegar con las personas adecuadas. Terminación 33-31. Ojalá te sea de utilidad y sobre todo este punto clave, las entrevistas, que ojalá tengas a la persona adecuada haciéndola y si no, que se capaciten en esa área porque es un filtro importante, así pierde, así ya no vas a perder tiempo, dinero y esfuerzo en estas personas, en esta fuga de talentos que estás teniendo en este momento. Nos está escribiendo y ahorita que termine con gusto lo comparto. Por otro lado, si alcanzamos antes de irnos a la pausa, nos dice Rocío, te pregunta, Luis, ¿tú crees que es importante definir qué perfil necesitas, el conocimiento que debe tener y la experiencia es importante entonces? Rocío, por supuestísimo que sí. Si tú no sabes a quién necesitas para el puesto, no defines por lo menos por escrito, el reclutador o la persona que haga el filtro no tiene norte. Entonces decíamos, si yo voy a abrir sucursales y voy a tener puntos de venta, pues tendré que buscar gente que tenga esa experiencia. Ahí no me sirve el vendedor de proyectos, ahí me sirve el vendedor que ha estado en puntos de venta. Si yo voy a abrir una sucursal nueva pero es para vender proyectos de equipamiento, necesito gente que haya vendido eso. A lo mejor no muebles, pero equipamiento de aéreas acondicionados, voz y datos, tecnología, vamos, sabe vender proyectos de esa naturaleza. Son perfiles completamente diferentes. Uno es más ejecutivo corporativo, el otro es más transaccional y más de cierre en el momento. Entonces, definir un perfil por escrito como en cualquier posición, pero sobre todo en ventas, por supuesto que va a alinear mi entrevista al tipo de persona en específico, edad, todo rango que yo necesito. yo no pondría a una persona de 60 años a hacer ruteo, la mando al hospital, ¿no? Si buscaría a alguien mucho más joven que tiene más ímpetu y demás y que es más moldeable, a lo mejor si pondría a alguien de 60 años a supervisar 5 o 6 vendedores desde la oficina, en otra área distinta o administrador comercial. Entonces, la estrategia de la fuerza de venta tiene que ver con elegir y poner a las personas en el puesto que necesitan estar. Para esto, necesitamos saber previamente hacia dónde quiero ir y qué quiero para mí, para mi proyecto, para mi empresa, para ahora sí definir y de ahí se deriva todo esto. Vamos a una pausa comercial y, bueno, ahorita retomo lo que nos escribe la terminación 3331. Muchas gracias y seguimos a sus órdenes, a su servicio en el WhatsApp 3310190712 con tus inquietudes y, por supuesto, seguimos hablando de los errores más comunes que cometemos y, bueno, las mejores estrategias de cómo lograr un equipo de alto rendimiento. Regresamos. Perfeccionista Radio Mujer Eres Tú en el 1040 AM. Radio Mujer 2 de la tarde con 49 minutos retomando toda su participación al 3310190712 y siguen llegando, Luis, estas consultas que, de verdad, muchas gracias y, bueno, yo creo que vamos a continuar con este tema porque hay muchos errores que cometemos y que creo que nos pueden servir la información aquí compartida. Te comentaba de la terminación 3331, bueno, ya se identifica y es Gaby y te agradece mucho, dice, porque me cayeron varios veintes que a ella le explicabas que, bueno, el filtro está en la entrevista de trabajo y ya compartías algunas sugerencias. Tengo la pregunta aquí del señor Enrique Sánchez. Él te pregunta ¿cómo elijo y cuánto tiempo debo de esperar para que un vendedor dé resultados? Buenas tardes, Enrique, gusto saludarte. Mira, vuelvo al punto original. Depende de tu estrategia, depende del tipo de producto y el segmento en el que estás. Si tú sabes que en lo que se consigue un cliente hasta que se cierra el tiempo promedio que tú mismo te has tardado o tu equipo comercial se ha tardado en promedio, vamos a inventar, es de 60 días, entonces, pues ese será el tiempo mínimo que tú deberías solicitarte a la persona. Ahora, a eso yo le agregaría tal vez el proceso de capacitación, no solo es darle una pluma y una libreta y ahí nos vemos y nos vemos en el primer pedido. O sea, evidentemente, tengo que hacer un proceso de inducción para que la persona no solo se acople, sino que entienda cómo hacer las cosas y pueda llevarlo a buen puerto. Acuérdese que finalmente lo que hace que el vendedor se quede es que empiece a ganar dinero. Yo tengo que darle todas las herramientas para que eso suceda. Entonces, dependiendo del ciclo de venta que tienes, más el tiempo de inducción es lo mínimo que deberías darle a tu vendedor. Perfecto. Y también te pregunta la terminación 4871. A mí me pasa que como salí de una administración de gobierno, pero mi fuerte son ventas también. No me contratan porque la mayoría de mis trabajos es de gobierno, precisamente, y dice, soy mamá soltera. Bien, yo creo que el que es perico donde quieres verde. Entonces, si tú eres buena para vender, búscame. Con mucho gusto hay un montón de clientes que te podrán contratar. O sea, el resultado de las ventas lo da la facturación. Entonces, la verdad es que es maravillosa la profesión. Nadie tiene riesgo. Cualquiera te puede contratar para empezar a vender y si da resultados, pues ellos felices. Finalmente, yo traigo prospectos, aunque sea, dime que no me vas a contratar si ahí están los clientes que te traigo. O sea, el resultado habla por ti. Muy bien, tengo varias preguntas de la terminación 9525 y comienzo. Si yo tengo una duda respecto a sueldos, ¿qué es lo idóneo para dar un sueldo a un vendedor? ¿Se debe dar sueldo más comisiones o solo comisiones? Esa es la primera pregunta. Depende. Me van a, todo el público va a decir, oh, siempre depende. Pues sí, siempre depende. Te voy a dar un ejemplo. si tú tuvieras una de, vendedores de mostrador, vamos a, como en esas ferreterías de grandes cadenas, ¿no? Finalmente son vendedores, vendedores, mostrador, pero en realidad no prospectan, sino que el cliente llega al punto de venta. Yo te diría que ahí la mayor parte del ingreso debería ser el sueldo porque en realidad el prospecto del cliente llega solo. Entonces, ahí la mezcla es más porcentaje de sueldo y menos porcentaje de variable, tal vez un 80-20. Ahora, si en realidad el vendedor tiene que salir a buscar el cliente, yo te diría que en realidad debería ser al revés. Entonces, podrás tener mayor ingreso por variables porque eso va a hacer que busque a los clientes y un menos porcentaje de sueldo. Ahora, ¿cómo pagar el sueldo? Esa es una pregunta frecuente que los emprendedores tienen. Yo te puedo decir, la pregunta clave en mi experiencia es preguntarle cuáles son sus gastos. Entonces, Claudia, tú quieres trabajar conmigo, ¿verdad? Sí. Ok. Entonces, cuéntame cuáles son tus gastos fijos. Vamos a inventar. Sí, bueno, de entrada mis servicios de casa, el mantenimiento de mi coche. Renta, hipoteca, ¿cuánto? Exacto. 10 mil. Y quizás, ándale, más o menos y bueno, a lo mejor también ahí va incluido mi diversión. Ok, perfecto. Entonces, si yo detecto que Claudia tiene gastos fijos para su vida personal de 10 mil y le doy a Claudia un sueldo de 10 mil pesos fijo, ¿qué va a pasar con Claudia? ¿a dónde la voy a llevar? A la zona de confort. Y se cubró perfectamente lo que... Entonces, ya me resolviste la vida. Entonces, yo no puedo definir un sueldo fijo que sea igual a tus gastos fijos personales. Tengo que irme a la mitad o un porcentaje menor para que tengas todavía un incentivo por comprimir un mínimo de ventas que te va a dar ahora sí el 100% de tus gastos y tal vez un mayor porcentaje para obtener un gran, gran ingreso en mi negocio. A lo mejor para tener otro proyecto. Otra pregunta que ella te hace, ¿cómo puede hacer un equipo de alto rendimiento en ventas si no contamos en este momento con ingresos para pagar un vendedor más de entrada porque nuestra realidad es que requerimos por lo menos dos vendedores? ¿Qué le sugieres? Entonces, si no tienes dinero, hay que hacer el dinero tú. O sea, yo te diría, enfócate en vender, enfócate en generar un montón de ventas, en ir haciendo una vaquita, ve provisionando como si fuera un gasto fijo aunque no lo es, como si fueras a pagar la nómina ya, pero lo vas a ir guardando en otra cuenta de banco del sueldo que te representaría contratar vendedores. Entonces, a lo mejor es un proyecto que lleva seis meses tú con el enfoque de guardar dinero, incrementar tu facturación para ir provisionando un poco y que luego tengas ahora sí el ingreso para tener gente de alto valor, no cualquiera, gente que realmente va a dar valor a la compañía. Perfecto. Y por último, te pregunta, ¿cómo puedo cambiar mi pensamiento en tomar decisiones desde la abundancia y no de la escasez? Un ejercicio que te recomiendo mucho es que definas todas aquellas cosas que están haciendo que tengas una mentalidad de escasez. Por ejemplo, es una creencia y esto se va al sistema de creencias que tenemos, podría ser, me da miedo invertir y no recuperar la inversión, me da miedo invertir y no recuperar lo que invertí. Eso puede ser una creencia que te está limitando y lo traes ahí y es como una vocecilla ahí que tienes interna. ¿Cómo lo cambio? Definiendo una creencia expansiva. Entonces, sería algo así como lo contrario. Todas mis inversiones fructifican rápidamente. Todas mis inversiones fructifican rápidamente. Soy sabio en las inversiones que elijo. Mis decisiones son perfectamente bien tomadas. Siempre decido lo mejor para mí y para mi familia. Y todo eso, repítelo y escríbelo cuando menos 10 veces todos los días durante 90 días. Y eso en el tiempo te va a dar una luz porque lo primero es creerlo tú y la repetición para cambiar el sistema de creencias ayuda muchísimo. Y estar preparados para un futuro. Rápidamente, terminación 88-89 y cuando la empresa solo dice que te da solo comisiones sin ningún apoyo ni para transporte, es correcto, dice que si está bien esa condición de trabajo y además no se agrega y te piden determinada cantidad mensual, hasta los tres meses te dan seguro social mientras no. Depende de la industria, pero si tú tienes la posibilidad de vender hoy y cerrar negocios hoy, es decir, son ventas de cierre de una llamada o de una cita, pues es perfectamente válido. Ahora, tú como vendedor pues eliges también dónde trabajar, si no te conviene pues salte y busca un negocio donde sí te convenga de acuerdo a tu estrategia, tu capacidad, lo que más te gusta hacer y volvemos a lo mismo, encontrar el producto nicho que a mí me mueve más. Perfecto, terminación 85-51, dice buenas tardes, muy interesante el programa y bueno, te felicita porque le están cayendo muchos veintes, te agradece mucho la información. Luis, nos queda prácticamente un minuto para el cierre y bueno, lo platicábamos tú y yo en el corte comercial, bueno, sé que este tema nos da para mucho más, pero sí no me gustaría que te fuera sin antes decir que es válido pedir un pacto de confidencialidad. Sí, lamentablemente no sabemos, no conocemos de dónde vienen las personas, aunque hagamos todo lo que comentamos en el programa, no sabemos con quién contamos en realidad. Nosotros estamos utilizando contratos de confidencialidad y no competencia debido a que hay gente que no respeta el valor de la propiedad intelectual. Si tú tienes un entrenamiento valioso que has construido con tu sangre, sudor y lágrimas y que realmente crees en eso, no es justo para ti que llegue alguien y que en teoría lo quite. Ahora, para todas esas personas que sienten que les han quitado algo, les voy a hacer una cosa, aunque la receta del chocolate de mi abuelita yo la tengo, jamás he hecho el chocolate como lo hacía mi abuelita. No tengas miedo, no hay nadie como tú que va a hacer el chocolate como tú, no pasa nada, pero sí, protégete para que desincentives a las personas que te quieren robar tu idea, tu know-how, tu metodología, firmando un contrato de no competencia confidencial. Es muy válido, es muy válido, ¿verdad? Muy bien, no pasa nada. Luis, yo creo que continuamos con el tema porque hay mucho que platicar de todos los errores comunes que cometemos para, digo, cambiar estrategias y lograr un equipo de alto rendimiento. ¿Dónde te pueden contactar? ¿Dónde pueden buscar la información y a qué te dedicas? Pues me pueden encontrar en los canales tradicionales de redes sociales en Facebook como Elevatec y pues Facebook diagonal Luis Barajas autor en LinkedIn también como Luis Barajas autor y pues próximamente en el siguiente programa voy a traer ya mi libro, uno de varios que estoy lanzando y pues aquí lo vamos a regalar con mucho gusto. Felicidades y me encanta la idea y bueno, pues esperamos que vengas pronto Luis porque enhorabuena y compartir la información con el público, de verdad, te agradecemos mucho. Al contrario y nada más para cerrar, no son errores, son aprendizajes. Exacto, bueno, y no caer varias veces en el mismo. Muchas gracias Luis, de verdad, sinceramente te esperamos en la primera oportunidad y que tengas una excelente semana. Igualmente a todos, gracias. Gracias a ustedes también por favor de su atención, excelente inicio de semana, excelente semana y gracias también al equipo de trabajo que hace posible este programa, Gaby Arturo Abram, yo soy Claudia Arias, juntos hacemos sin business y Dios no lo permite, estamos contigo el día de mañana en punto de las 2 de la tarde, a continuación llega Angelina Becerra a abrir las puertas de Club Trendy.